Todos de Amor con JJ, Evangelizando con fe y amor por el mundo entero, Evangelio del Día. La primera lectura es tomada del libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 1 al 13. Al Salmo 89 respondemos, Encontré a David mi siervo. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 23 al 24. Sucedió que en un sábado Jesús atravesaba un sembrado, y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan, Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él le responde, ¿No han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempo el sumo sacerdote Aviatar? Comió de los panes de la proposición, que sólo está permitido comer a los sacerdotes, y se les dio también a quienes estaban con él. Y les decía, El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el hijo del hombre es señor también del sábado. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, con frecuencia no entendemos los decimios de Dios. Así le ocurrió al profeta Samuel. Él le había ungido a Saúl como primer rey de Israel, y lo había acompañado al inicio de su reinado. Por eso le reclama a Dios, ¿Quién ha decidido que haya un nuevo rey? Tal vez su reclamo estaba influenciado por el miedo que tenía a Saúl. Es por eso que tengamos en cuenta que este fue un hombre que sirvió de ambiente para ungir a David como nuevo rey de Israel. Este rey no se caracterizaba por su fuerza o por su potencia, sino por ser el último de sus hermanos. La acción de los discípulos en el evangelio parece irreprochable, porque arrancan espigas, presumiblemente para comer. Sin embargo, Jesús no se focaliza en la aparente transgresión de la ley, sino en el bienestar integral de aquellos que han decidido seguirlo. Ellos se obstinaron en su modo legalista de relacionarse con la ley. Por eso, más adelante, junto con los demás, en las autoridades, propiciaron la crucifixión de Jesús. Abramos en este día nuestra mente y preguntémonos cuál es la voluntad del Señor y gocemos de su presencia, porque Él siempre nos ama. ¡Gracias!